Cuando hablamos de videojuegos hay un detalle que solemos tener muy en cuenta, su duración. Hay personas a las que les gustan que sean más largos, mientras que otras prefieren experiencias más contenidas. Incluso recibimos con más gusto títulos cortos que nos permitan adentrarnos en ellos en ocasiones más breves, sobre todo cuando no tenemos demasiado tiempo. Por eso, familia de Vandal, en este especial os seleccionamos los mejores juegos cortos de entre 15 minutos y 4 horas de duración. Tomad papel y boli porque la cosa promete. Y por cierto, dadle un fuerte like si os apasiona el mundo de los videojuegos. Suscribíos, dadle a la campanita y visitad nuestra web para estar al tanto de las últimas noticias, análisis, reportajes y guías. Gracias por confiar. Y si estáis listos, ¡vamos allá! ¡Que comience! Seymorost es la extraña aventura con la que conocimos el estudio checo Armanita Design. En ella, viajamos a un pequeño mundo de madera y musgo adoptando el papel de una pequeña criaturilla que puede interactuar con otros extravagantes seres que pueblan los escenarios. Si nos ceñimos a las definiciones tradicionales, podríamos considerarlo un point and click cargado de humor y magia entrañables. Dura unos 15 minutillos. The Librarian. El autor español Octavi Navarro dispone de una buena colección de obras contenidas ideales para jugar en una sesión. Todas con unas claves muy concretas. Están relacionadas con el terror y tienen un detallista estilo pixel art. Casi podríamos destacar cualquiera de sus juegos, como los Midnight Scents, que han ido lanzando periódicamente. Pero nos quedamos con The Librarian por ser uno de los mejores recibidos. A veces los juegos tan cortos como Kids pueden darnos pie a jugar más de una y otra vez gracias a lo satisfactorio de sus sistemas y mecánicas. En este caso nos encontramos con un juego ampliamente rejugable en el que interactuamos con unos monigotes que reaccionan de diferentes formas a nuestros toques con el dedo. Ofreciendo una experiencia tan divertida como interesante por la reflexión que realiza acerca de la sociedad. En menos de una hora, Emily Is Away es capaz de introducirnos de lleno en una íntima historia de desamor. Lo consigue llevándonos a un lugar tan común como la pantalla de un ordenador. Emula con un magnífico pixel art el aspecto de la interfaz de Windows XP a principios de los años 2000. Y eso lo utiliza para ponernos a conversar con nuestras amistades en ventanas de mensajería instantánea en la que tendremos que escoger qué queremos escribir y cómo queremos expresarnos. Florence es una historia íntima, primitiva y personal que en poco más de media hora nos cuenta cómo evoluciona la relación entre la protagonista que da nombre al juego y Chris. Un músico que llega a su vida en un momento de hastío por la rutina. A través de viñetas con mecánicas de juegos personalizadas que nos llevarán a ligar o cocinar en pareja, podremos experimentar de primera mano el cambio en la relación de estos dos jóvenes. The Haunted Island. Se trata de una aventura de investigación en primera persona en la que controlamos a un patoso detective que se enfrenta en su primer gran caso. Con la ayuda de una lupa y una libreta tendremos que explorar una isla plagada de personajes peculiares que no nos lo pondrán nada fácil. Al mismo tiempo que tenemos que buscar pistas en el entorno para tratar de resolver el caso. Es el primer gran episodio de una serie. Le toca a Short Hike. El camino de Santiago mezclado con Animal Crossing. Somos un pájaro que se embarca en un viaje hasta la cima de una montaña, donde nos espera al final del juego. Pero por el camino podremos charlar con otros peregrinos, ayudarlos o simplemente ponernos a pescar o a volar por un precioso escenario que usa un pixel art tridimensional. Muy relajante. Así que, ya sabéis. Ojo con Kong. Es una especie de versión alternativa del célebre punk en el que la pelota ha conseguido escapar y rebota sin control por escenarios plagados de peligros. Nosotros podemos cambiar su trayectoria con tan solo un botón. Es la única interacción que tenemos con el juego. Pero ya con eso le basta para conseguir una experiencia satisfactoria y desafiante que invita a la rejugabilidad. Aunque también al speedrun. En Assemble With Care nos ponemos en la piel de una joven que viaja hasta su pueblo natal para reencontrarse con sus familiares y amigos, ayudándoles a reparar sus pertenencias más queridas. Allí se da cuenta de que las vidas de estas personas están igual de rotas que sus objetos. Así que mientras resolvemos estos minuciosos puzles, conoceremos las emotivas historias de estos personajes y les acompañaremos en un proceso de recuperación que va más allá de lo material. The Longest Road on Earth Es prácticamente un álbum interactivo, un término que se suele utilizar para videojuegos frenéticos basados en el ritmo, pero que en esta ocasión tiene un enfoque completamente diferente. A lo largo de 90 minutos conoceremos historias de varios personajes a través de escenas mudas en blanco y negro. Una sucesión de situaciones y personas imbuidas en el dramatismo que nos invitan a reflexionar sobre nosotros mismos y el mundo que nos rodea. The Stanley Parable No queremos explicar demasiado de qué va este juego para no destrozaros la increíble experiencia que es descubrirlo sin saber mucho de él. Sí, podremos decir que se trata de una aventura narrativa en primera persona que tiene lugar en un complejo de oficinas y que es un juego imprescindible para todos aquellos a los que les gustan los experimentos narrativos y las películas. Comics o conceptos de la cuarta pared The Beginner's Gate El creador de Stanley Parable no se esperaba tener el éxito que logró con aquel título, y eso tuvo consecuencias positivas, claro, pero también otras negativas que le afectaron psicológicamente y que le hicieron reflexionar sobre la creación en sí misma. Esto es una aventura narrativa, pero no a través de una historia, sino de los pensamientos de su creador. Es una columna de opinión hecha videojuego. A Norman Lost Phone Imagina que encuentras un teléfono móvil perdido en mitad de la calle, ¿qué harías? Lo más ético sería llevarlo a una comisaría cercana y dejar que la policía se encargue, pero en este título hay algo en la pantalla que nos llama la atención. Indagando en las aplicaciones y archivos del smartphone, nos percatamos de que ocurre algo raro. Así que seguimos investigando, sacando pistas de cualquier cosa que encontremos de él, como conversaciones, fotos o incluso anotaciones. Uy, este es adiós. Nos ponemos en la piel de un granjero estadounidense que lleva años colaborando con la mafia dejando que se deshagan de los cadáveres dándoselos de comer a sus cerdos. Llegado un momento decide que va a irrumpir este acuerdo, a sabiendas de que eso implica acabar asesinado por la propia mafia. En la hora y media que dura, suceden varias conversaciones con el sicario que ha venido a matarnos, dando lugar a una introspectiva mirada al interior del protagonista y su vida pasada. La verdad que hay cosas increíbles. Sayonara Wild Hearts Es un disco jugable en forma de runner en el que avanzamos automáticamente por niveles realizados con un estilo visual veloz y minimalista, esquivando obstáculos y pulsando el botón para saltar distancias imposibles con nuestra moto o devolver los golpes de originales jefes finales. Todo ello rodeado de una banda sonora imprescindible. Esto es pura imaginación. Vamos con Minit. Imaginad un juego como los de Legend of Zelda Clásicos, en perspectiva cenital y en blanco y negro. Este se juega de manera similar. Hay un sistema de combate relativamente sencillo, mazmorras que completar, ciudadanos con los que hablar e ítems con poderes que conseguir. La diferencia está en que aquí nuestro protagonista muere cada 60 segundos, pero nuestro conocimiento del escenario y los cambios de la isla permanecen. ¡Uh! Esto es Journey, la obra que catapultó a Dark Game Company al Olimpo de los estudios independientes. No solo es un juego precioso en cada captura de pantalla, maravilloso en cada nota de su banda sonora y asombroso cuando movemos a su anónimo protagonista por sus desiertos y parajes nevados. También es un título importantísimo en estos momentos al hablarnos, sin mediar palabra, de la soledad, el compañerismo y la cooperación. ¿Qué os parece, Chuchel? Ya hemos recomendado anteriormente un proyecto de Amanita Design, pero siendo honestos podríamos meter en esta lista toda su producción y quedarnos tan tranquilos. Si buscamos juegos cortos cuyo diseño nos deje pozo, sin duda tenemos que asomarnos a todo lo que ha hecho el estudio sueco. Esta es una intersección entre los Point and Clicks y los Hidden Objects que nos permite juguetear en escenas descacharrantes partiendo siempre de una misma premisa. Solo tres palabras, así es Hort, un juego único de corte narrativo con una peculiaridad. Cada historia contada de cinco disponibles tiene tres palabras, dos son decisiones, la otra consecuencia, hay varios caminos, elige tu aventura, explora tus opciones. Diseñado con inteligencia saca provecho visual de los textos. Parece raro, pero es divertidísimo. What Remains of Eddie Fields La intersección de las mecánicas de juego con la narrativa tiene en el título de Giant Sparrow uno de sus máximos exponentes. Es una narrativa que nos habla de la familia y la pérdida reviviendo los últimos momentos de la vida de cada uno de los familiares de la protagonista. Cada uno de ellos se juega de manera distinta y la historia que se nos cuenta está maravillosamente guionizada. Una obra maestra. Alba, a Wildlife Adventure. Dado que es una aventura en campo abierto, puede durarnos mucho más de las dos horas y media que refleja su partida media. Sin embargo, en ese tiempo tendremos más que suficiente para patearnos varias veces la isla mediterránea en la que se ambienta, hablar con casi todos los personajes del pueblo, fotografiar a la fauna local y acabar con los problemas medioambientales. Aquellos que amenazan a la biodiversidad de la localidad. ¡Ojo con Jazz Punk! El humor y un estilo visual tremendamente personal y cómico rodean esta aventura narrativa ambientada en una loca guerra fría. Hay diálogos desternillantes, puzzles interesantísimos, un mundo abierto un tanto peculiar, cacharros retrofuturistas de los más extraño y un guión repleto de situaciones que parece sacado de las películas y series de detective, pero con una visión trastocada por la gracieta. Una de las formas más acertadas de definir Donut County es decir que es una especie de catamaria a la inversa. En lugar de crear una bola de objetos cada vez más grande, lo que tenemos que hacer aquí es absorber objetos, personas y edificios en un gran hoyo en el suelo que podremos mover a nuestro antojo. Ese agujero irá incrementando de tamaño a medida que le hayamos alimentado, dando lugar a muchas posibilidades. Aquí está Her Story. Sam Barlow publicó en 2015 este interesantísimo drama detectivesco que mezcla el full motion video con los juegos de interfaces. En Her Story el jugador tiene antes y la pantalla de un sistema operativo noventero, donde puede buscar términos que resultan en 5 vídeos de interrogatorios a una mujer. Poco a poco buscando con inteligencia, el jugador desentrañará qué es lo que ha sucedido. Los 9 niveles que componen Knocks son una especie de cajas o aparatos musicales con los que podemos interactuar tocando botones, abriendo compuertas o girando manivelas. En todos ellos se nos va contando un relato a través de las reacciones que provocan nuestros gestos, pero lo verdaderamente importante es la sensación de juguete que tienen cada uno de estos niveles. Destaca su banda sonora y su estilo visual. Mighty Goose es un juego de acción y plataformas en dos dimensiones en el que controlamos a un ganso con brazos robóticos y exoarmadura. Interesante, ¿verdad? Los nostálgicos de juegos frenéticos al estilo retro encontrarán en este título una propuesta más que divertida para disfrutar de principio a fin en una sentada mientras pilotan vehículos, deciden su estilo de combate y luchan contra enemigos y jefes finales mecanizados. Hay que darle caña. Blind Drive, ¿cómo sería un juego sin gráficos en el que se puede jugar solo con el oído? No hace falta imaginarlo porque ya existe. Se trata de este título que nos pone en la piel de un sujeto de pruebas al que han colocado en el asiento del conductor de un misterioso coche que conduce solo en contramano. Tendremos que fiarnos de nuestras habilidades auditivas para girar el volante y evitar chocarnos, aunque la cosa se pondrá loca. Gorogoa, es un magnífico juego de puzles en viñetas que nos permite mover elementos de una escena a otra para solucionar los intrincados pero preciosos rompecabezas que lo componen. No paramos de sorprendernos con las geniales ideas que plasma en su diseño, que además sabe cómo conducir la curva de dificultad para conseguir una experiencia intelectualmente desafiante sin llegar a frustrar al jugador. Importante. Gone Home. Encarnamos a una chica que vuelve al hogar familiar y se lo encuentra totalmente vacío. Explorando el tenebroso lugar, el jugador va encajando los hechos acontecidos, hilando una historia que habla sobre la familia, la sexualidad y el pasado. Otro más de los títulos influenciados por la obra de Fulbright. Ya sabéis, a pasar un poquito de suspense. Superhot es uno de los juegos de disparos más originales de los últimos años. Deja de lado el frenetismo y el gore habituales en el género para plantear en su lugar un escenario aséptico donde nos enfrentamos a enemigos anonimizados. El pilar del título está en que los enemigos y el tiempo se mueven cuando nosotros nos movemos y permanecen estáticos si no damos un solo paso. Esto es Portal. El juego de Valve ha sido tan influyente para el género de los puzles como Half-Life lo fue para los shooters. Todo se basa en la pistola de portales que pese al nombre no se trata de un arma, sino de un artilugio que nos permite colocar portales de entrada y salida en casi cualquier superficie, tanto para introducirnos nosotros como para colar objetos. Hay que alabar su fantástico diseño de niveles. What the Golf. Es un juego de golf ideal para personas a los que no les gusta el golf. En lugar de llevarnos a hoyos a lanzar pelotas y meterlas en el menor número posible de golpes, este título juega con esa mecánica buscando únicamente la constante sorpresa y el humor más absurdo. A veces golpearemos a una bola, pero otras lanzamos por los aires al pobre golfista, y eso en los niveles más normales. Inside es de los juegos más redondos de los últimos años que nos pone en la piel de un niño que huye en un viaje bidimensional de un ambiente opresivo que no para de enturbiarse cada vez más, mientras se suceden puzzles sencillos pero inteligentísimos, momentos tensísimos y situaciones que os dejarán boqueabiertos delante de la pantalla. De verdad, es una joya. Untitled Ghost Game es un divertidísimo juego en el que controlamos a un ganso malvado que se ha propuesto fastidiar el día a los vecinos de un tranquilo vecindario. Tenemos varios objetivos que cumplir en cada una de las zonas del mapa, que está completamente interconectado. Y la idea es que seamos lo más traviesos posible. Ahora, además, podemos jugarlo acompañados gracias a una actualización que ha añadido modo cooperativo local. Es divertidísimo, hay que decirlo. Y este, The Procession to Calvary. Ciñéndonos a su definición más canónica, podemos decir que es una aventura gráfica de point and click, pero a poco que vemos alguna de sus escenas nos damos cuenta de que esa etiqueta se le queda corta. Jugamos en cuadros medievales en movimiento, visitando lugares con escenas totalmente disparatadas y diálogos traducidos en castellano que hacen un genial uso del humor absurdo. Nudes nos lleva a un misterioso bosque a investigar el comportamiento de las ardillas por la noche y lo haremos grabando con cámaras de videovigilancia para tratar de localizar el sitio al que van cuando cae el sol. Su peculiar sistema de juego que nos permite colocar las cámaras donde queramos para triangular el recorrido de los animalillos se suma a un fantástico apartado visual y una historia ecologista que sirve de telón de fondo. Far Long Sails es un original título posapocalíptico en dos dimensiones que nos pone al control de un gran vehículo desafiándonos a mantenerlo en movimiento para llegar a la costa. En el camino tendremos que solucionar mil y un impedimentos que detendrán nuestro avance en el scroll lateral, desde obstáculos físicos hasta que se agote el combustible. De esta manera se explora una sensación de supervivencia minimalista y cruda que incluso nos deja con ganas de más. De primera saco a fiestas Rain of York para ahí llama la atención porque no todos los días jugamos como una nube cuyo único objetivo es el de fastidiarle el día a los humanos en escenarios como bodas o la playa, pero es que además el juego va explorando nuevas mecánicas haciendo un repaso a varios géneros y utiliza esa referencialidad para darle nuevos sabores a su ya de por sí bien llevado humor. En Brothers A Tale of Two Sons manejamos a la vez a los dos hermanos protagonistas, a cada uno con un stick, algo que parece más complicado de lo que realmente es y que tiene implicaciones no solo jugables, sino también argumentales y emocionales. También lo podéis jugar con algún ser querido, cada uno cogiendo una mitad del mando para hacer la experiencia aún más emotiva. Aventura de plataformas y puzles sencillos. Omurangi Generation es un juego de fotografía que simula de forma muy acertada el propio hecho de sacar fotos y lo enmarca en un universo distópico que se relaciona de manera muy directa con la situación global que vivimos en la actualidad. Cada nivel tiene sus propios objetivos, pero también podemos explorarlo de forma libre sacando fotos. No está además ver todos sus niveles y presenciar además el acto final. Pikuniku es un coqueto videojuego de plataformas y aventuras en dos dimensiones en el que nos ponemos en la piel de una criatura redonda con solo dos patas a la que los vecinos del pueblo cercano tenían como un monstruo. Cuando salimos de la cueva en la que vivimos nos ponemos a ayudar a la comunidad para demostrar que no somos una bestia, algo que nos llevará a enfrentarnos a un villano capitalista que trama malévolos planes. Stillness of the Wine es un juego de granjas, pero no como lo entendemos habitualmente. Para empezar, controlamos a una anciana que se encarga en solitario de todas las tareas del día a día, por lo que ordeñar a las cabras, regar el cultivo o hacer queso será mucho más complicado y lento que en otros juegos del género. No solo gestionas el lugar, sino que lo vas descubriendo poco a poco. Thomas Was Alone forma parte de aquellos indies que comenzaron a ganar popularidad a principios de la década pasada. Se presenta como un juego de plataformas en el que controlamos a formas geométricas simples, pero detrás de eso, y gracias a la figura del narrador, nos vamos adentrando en una historia que tiene muchos más matices y que como muchos juegos de aquella época buscan sorprender. Un packing. A nadie le gusta desempaquetar cajas después de una mudanza, pero los creadores de este título han tenido a bien crear un videojuego con este concepto por si alguien encuentra placer en este acto rutinario. Fuera bromas, este coqueto indie nos cuenta una emotiva historia a través de la peculiar mecánica de ordenar objetos en habitaciones en forma de diorama representadas con un detallista pixel art. The Count Lucanor es un videojuego español que nos lleva a investigar un castillo maldito para superar el reto que nos ha propuesto una misteriosa marioneta poseída. Si conseguimos adivinar su nombre, nos concederá un deseo. No os dejéis engañar por la apariencia. A veces nos llevarán a vivir grotescas situaciones de las que quizás no saldremos con vida. Un magnífico título. Wattam está lleno de personajillos excéntricos basados en objetos y seres reales, pero con un diseño único, colorido y carismático. Podremos controlarlos a todos con la intención de ir reuniendo a cada vez más amigos. Hay varios objetivos que ir cumpliendo, pero el verdadero gozo es juguetear con sus físicas y pasarnos lo pipa explorando sus posibilidades. No en vano, el eslogan del juego es Aprenda a divertirte de nuevo. Wavet es un simpático videojuego de plataformas con puzles basados en físicas con exploración libre en dos dimensiones que ha pasado completamente desapercibido en 2021. Controlamos a una arañita que tiene que salvar a su ser creído de las garas de un gigantesco pájaro. Una premisa simplona que sirve para justificar el comienzo de un viaje que nos llevará a explorar cada rincón del bosque. Al principio, Firewatch, la aventura narrativa en primera persona de Campo Santo, te hacen una serie de preguntas. No afectan a la trama que vivirás poco después, te afecta a ti, como persona, porque en los primeros 5 minutos de juego has tomado varias de esas decisiones tan difíciles que reflejan cómo eres y que pueden destruirte por dentro. A partir de ahí llega una suerte de viaje de redención y reparación en el que encarnas a un guardabosques. Para fliparlo, ¿verdad? Muchísimas gracias familia de banda, le esperamos que os haya gustado este vídeo y dejándoos en los comentarios cuáles son los juegos cortos que más os han encantado. De si habéis probado alguno de estos, porque os leemos siempre. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. ¡A jugar!